Y nos meten una patricita en la sala de la puerta 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 vaya respon más fresco yo que pasa aquí está muy nuevo un vídeo en blanco estaréis esta vez estaba jugando un poquito de de free for all o sea de todos contra todos un modo que me gusta mucho, en modo de warfare 2 jugaba mucho en modo de warfare 2 tenía con otra cuenta antigua tenía más de 300 victoria consecutiva sin perder una racha de 300 y pico victoria vamos y pues nada estamos aquí en blanco estaréis nuevo por aquí he visto saltar LOL he dejado de disparar porque creí que la había matado a ver si hago eso creo que le he dado y dejo de disparar porque soy así de simple venga pa casa bueno seguramente pues lo habré dejado por el título y es que estaba pensando en una serie para los domingos los domingos yo hacía un par de años subía un top jugadas pero ese top jugadas me llevaba mucho tiempo llevaba tiempo en ver los clips ordenarlos y comentarlos aparte de elegir si alguno es mejor que otro para mi opinión y desechar alguno o elegir otros por aquí estoy escuchando pasos espérate un momento no digáis nada por aquí viene otro por arriba no vale como decía llevaba un top jugadas creo que tres o cuatro episodios nada más pero es eso para hacerlo domingo he pensado en coger la misma idea del top jugadas pero en vez de tener que ordenar los clips y comentarlos y desechar alguno o descartar alguno mejor dicho pues lo que he pensado en vez de ser un top 5 jugada un top 10 porque ahí los clips pues como he dicho tienes que descartar clips según la opinión del comentarista pues lo que he pensado es que la gente bueno vosotros me mandéis clips y yo no voy a descartar ninguno simplemente obviamente bueno a ver si me mandáis una doble baja pues obviamente eso no puede estar ¿no? pero vamos si me mandáis una jugadita fresca ¿no? por lo menos un mínimo ¿no? pues igualmente la meteré no la voy a descartar porque algún usuario me haya mandado un clip mejor ya estoy escuchando pasos mira mira no sé si la habéis escuchado pero estoy escuchando pasos es la ventaja la gran ventaja de conciencia que para free for all viene muy bien y como decía pues para el top para ser los domingo era simplemente eso me mandáis jugadas jugadas con un mínimo y nada más yo no ordenaré los clips ni tampoco los comentaré simplemente los pondré y pondré en música de fondo y nada más así todos tienen la oportunidad de salir en el vídeo no hay pues descartes ninguno seguro a ver quién la tiene más grande ¿no? vamos vamos y como decía el tema sería una serie pues eso me mandáis clips y yo los pongo y vais a salir sí o sí como he dicho antes si es una doble baja pues no lógicamente no pues eso me mandáis los clips yo no tengo que ordenarlo ni comentarlo ni nada y pues nada si salís todos y... ufff madre mía casi me muera LOL ¿y ese? ¿qué cojones? he disparado porque por disparar ¿qué cojones hacía ese tío de ahí? madre mía como decía no... o sea poner los clips y la duración será de 3 minutos y si vuestros clips no salen en una semana pues la siguiente semana seguramente sí que salga así que es eso no sé si lo veis lo resumo es una serie donde me mandáis clips y yo lo ordeno como si fuese un 2 jugadas pero no será un 2 jugadas ordenados sino jugadas de la comunidad lo llamaré más o menos parecido jugadas mejores jugadas de la comunidad y simplemente eso y saldréis sí o sí salvo que sea una doble baja como he dicho antes pues no va a salir pero que con un mínimo ¿no? así que yo creo que está bien ¿no? no sé mira ese le he visto la sombra ahora que he dicho lo de la sombra en doctorado de blanco estrés o en blanco estrés doctorado en blanco estrés vamos a aprender a eso también en próximos episodios así que nada más como he dicho la serie yo creo que estaría bien porque los domingos es que no sé no suelo subir habéis visto no sé no suelo subir vídeos y si subo un vídeo pues simplemente suelen ser cortitos o tal no sé es para estar de relax ¿no? para eso son los domingos no puedo estar... ¡eh! vaya turno madre mía no es para estar de relax ¿no? no es para estar ahí a tope así que yo creo que puede ser no sé una buena idea mira aquí tengo dos tipos vamos este... viene otro... viene para tu casa vámonos vámonos... quedan cuatro bajitas así que simplemente eso... ¡eh! me ha chocado... ¡no! ¡eh! me caigo... por lo menos no me ha matado no le hemos dado la baja a él LOL pues simplemente eso... mandáis los clips y yo los pongo en un vídeo y con música de fondo y así salís todos yo creo que es una buena opción para que participéis vosotros y simplemente era eso así que ya me lo dejáis en los comentarios que os parece o que pensáis al respecto ¿no? o si tenéis alguna duda y vamos a hacer la última baja a la guadaña ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí estamos me he pillado un poquito pero bueno también ellos han pillado bastante así que nada lo dicho podéis si os parece bien ya podéis enviarme los clips por mensaje privado a youtube en el asunto podéis poner mejores jugadas y simplemente añadís el link del clip menos culto de vuestro canal y nada más dejadme en los comentarios que os parece la idea y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!